Y si usted busca una prueba rápida de COVID-19 en las farmacias, es posible que no encuentre una. Un farmacéutico de Reading dice que ha visto un incremento de personas que vienen a buscarlas solo para aprender que están agotadas. Algunas personas están considerando comprarlas en línea, lo que podría ser mucho más rápido. En el condado de Shasta tienen pruebas rápidas disponibles en varias ciudades, incluyendo dos ubicaciones en Anderson y una en Burnie. Puede obtener las pruebas sin hacer cita. La ciudad de Reading también tiene pruebas rápidas disponibles en dos ubicaciones y también puede ir al quiropráctico de Shasta Lake. Si no alcanzó a ver todos los sitios, les tendremos todos los detalles en nuestro sitio web.